Bueno, nos vamos a ir a Brasil donde ha pasado una de las cosas más graves de los últimos años y la verdad es que ha sido increíblemente poco comentada. La policía ha acusado a Bolsonaro y el círculo cercano de planear el golpe de estado y el intento de asesinato a Lula y a varias de las personas cercanas a Lula. Así, como lo oís. Bueno, ¿qué ha pasado exactamente? Como sabéis, Brasil sufrió un intento de golpe de estado, el aplazo a los tres poderes imitando a Asalto al Capitolio, cuando los seguidores de Bolsonaro se lanzaron contra esta sede del poder brasileño. Resulta que conforme fueron avanzando las semanas y los meses de la investigación, nos fuimos dando cuenta que esa manifestación, que ese taquegolpista tenía muy poco de espontáneo, muy poco de casual y mucho de planeado. Esto se vio porque se había permitido que se concentrase la gente en aquella zona. La gente cuando se concentraba necesitaba alimentos, ropa, equipo que estaba preparada a través de grandes fortunas. Se animaba a la gente a ir, los pastores evangélicos utilizaban sus redes para animar a la gente a ir, se cambió, o sea, no se cumplió la ley para permitir a la gente acercarse, etcétera, etcétera. Lo que se ha demostrado todavía más grave y es que la policía ha estado tirando el lío de las pistas durante prácticamente dos años para llegar a la conclusión, con pruebas de que tanto Bolsonaro como sus aliados estaban detrás del golpe y además tenían todo un plan para intentar matar a Lula da Silva, el actual presidente de Brasil, a su vicepresidente y en aquel momento candidato, Geraldo Almin, y al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Morales. Imagino que a Lula lo conoceréis, a Geraldo Almin es posible que lo conozcáis poco, es una persona que de hecho era antes un centrista, esto demuestra un poco lo que se conoce como lulismo, que son coaliciones muy amplias, es decir, no son coaliciones de izquierdas, sino que va más de una dinámica de coaliciones a favor de derechos humanos. Y Alexandre de Morales es como el juez estrella, es un juez del Tribunal Supremo Federal. Y además, una de las máximas instancias electorales, que ha sido uno de los mayores perseguidores del bolsonarismo, una vez intentó dar el golpe de Estado y tal, fue Alexandre de Morales, quien estuvo todo el rato revocando órdenes y tal, que Bolsonaro había lanzado para facilitar la intentona golpista y que no se identificase la gente y tal. De hecho, también fue muy conocido por la disputa que tuvo con Elon Musk, ya que Twitter se negaba a pagar unas multas y, pues bueno, Morales fue cerrando Twitter en el país, yendo a por Starlink y a por todas las empresas, para que todos los trucos que hacían Elon Musk para eludir el pago de la multa, pues no pudieran hacerse, ¿no? Y finalmente Twitter pasó por el aro tras una campaña enorme de difamación de Elon Musk y pagó. Pues bueno, ¿qué pasó con este plan superloco? Para intentar matar a Lula da Silva, a Almin y a de Moraes? Que por cierto, estoy comentando por aquí que de Moraes es conservador. Es que efectivamente, de Moraes no es para nada ningún izquierdista. Es verdad que tampoco diría que es el superconservador, porque ha jugado un poco también en algún partido moderadito, centroizquierda y tal, pero que es una persona que desde luego no es un izquierdista. Pero sí que es una persona que se cree bastante el tema de la ley, el imperio de la ley, la democracia brasileña, porque además la democracia brasileña es muy joven. Es decir, Brasil ha estado sembrado de dictaduras militares. Entonces el tema de intentar mantener la democracia brasileña es algo como muy importante en la memoria cercana del país. Pues ¿qué ha pasado? Pues mira, el plan exactamente era el plan Puñal Verde y Amarillo, que iba a celebrarse el 15 de diciembre de 2022. Lula tomó el poder un par de semanas después, ahí había ganado las elecciones. El plan se acordó en el Palacio de Planalto, la sede del poder brasileño y contaba con algunas de las principales figuras del bolsonarismo. El objetivo era matar a Lula, a Almiña de Moraes, posiblemente con envenenamiento. Una táctica así medio sutil, que no fuera muy evidente lo que había pasado. Y entonces el actual gobierno, que sería el de Bolsonaro, crearía un organismo llamado la Oficina de Gestión de Crisis Instruccional, que estaría controlado por los aliados de Bolsonaro y por militares. Gracias a esto, lo que harían sería desmantelar las instituciones democráticas y convertir Brasil en un régimen autoritario. Todo esto presentado por la Policía Federal, que no es que la radio o tal, no, no, todo esto por la policía. Y han sido acusados, 37 personas, son prácticamente los mismos que daños de la democracia en Brasil, y la gran mayoría son militares. Exactamente 23 de los 37 son militares. De hecho, en un gran operativo que se hizo hace unos días, el 19 de noviembre, se detuvo ya a cuatro militares. Entre ellos, un general retirado y un policía vinculado al plan. Se les acusa, así como a todos, no solo a todos estos cuatro, de abolición violenta del Estado de Derecho Democrático, intento de golpe de Estado y asociación criminal. Parte de formar parte de un complot para dar un golpe de Estado para desmantelar. Y bueno, no solamente esto, sino que me hacen muy interesantes los nombres de las personas implicadas, que no son ninguna sorpresa, porque son todos cercanos a Bolsonaro. Aparte del propio Bolsonaro, tenemos a Walter Braganieto, quizás no suene, pero os diré que es el exministro de Defensa de Bolsonaro, general, y el compañero de fórmula presidencial. Esto me se presentaba vicepresidente del gobierno con Bolsonaro. Luego Augusto Heleno, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional, que habría jugado un papel clave la logística del golpe. El Almir Garnier Santos, almirante de la Marina. Fernando Cerimedo, muy importante aquí porque a lo mejor Cerimedo no suena de nada. Pues Cerimedo es un asesor político argentino. Adivináis en qué campaña también ha participado, ¿no? Suena, ¿verdad? Campaña de Javier Milei. Y Paulo Renato Figueroida Filo, que es nieto del último presidente militar de Brasil, es decir, de la dictadura, y que estaba en Estados Unidos y que habría aportado logística y financiera para el golpe. Como veis, es una puñetera barbaridad todo esto. Es una locura. Es que se ha desvelado cómo Bolsonaro y sus amigos trazaron un plan de golpe de estado con entrenamientos actuales líderes y hay muy poco escándalo internacional al respecto. Imaginaos esto lo llega a hacer un líder de la izquierda. En realidad todo el día Wall Street Wolverine, Negre y cuatro programas más hablando de eso. De esto, en España prácticamente no nos hemos enterado. Y bueno, ¿por qué se ha podido detener este grupo? Que esto es muy interesante. Porque, como os imagináis, esta gente conspiró, pues lo hizo con mucho secretismo. Ellos esperaron que saliera bien, también te digo. Pues bueno, ha sido gracias al teniente coronel Mauro Zid, un hombre de confianza de Bolsonaro. Imaginaos si era de confianza que podía manejar las cuentas bancales de Bolsonaro. ¿Qué pasa con Mauro Zid? Aparte de que tuvo ciertos enfrentamientos con Bolsonaro, es que Mauro Zid y su familia también estaban investigados. Entonces, ¿qué ha hecho Mauro Zid? Ha empezado a cantar. Ha empezado a contarlo todo. Ha dicho, mira, me salvo yo y mi familia y los que tengan detrás que se apañen. Y claro, ha dado datos claves, datos de las reuniones, participación de las figuras claves, testimonio de lo que pasó, testimonio de las reuniones, etcétera, etcétera. Una colaboración con la policía brutal que ha permitido todo esto. Y ya gracias a eso, pues por interesarle un poco más, pues si te acabe la cárcel también, ¿eh? Pero ya, por ejemplo, ya tiene un trato de favor, creo que permite hablar con la justicia. Por ejemplo, está en arresto domiciliario. O tiene ya crímenes a la espalda relacionados con esto. Y bueno, la cuestión es ¿por qué no salió el plan? Esto es muy interesante. Porque de otros lados estoy seguro que me haya salido. Aquí no salió sobre todo por el ejército. Es decir, el único que podía dar un golpe de estado era el ejército y los generales, tanto de la armada como de aire, se negaron. Se negaban a participar. Bueno, aparte también otros altos cargos del ejército. Se negaban a participar en el plan de Bolsonaro. De hecho, Bolsonaro estuvo todo el rato ayudando a comprar a los militares. Para que os hagáis una idea, la mitad de los ministros de Bolsonaro, del gobierno de Bolsonaro, eran militares. Es decir, él tenía muy claro lo que quería hacer. Él tenía clarísimo lo que quería hacer. Tenía clarísimo que quería acercarse al ejército, ir comprándolos para ver si las cosas le salían mal da un golpe de estado. Y también es verdad que el ejército se alejó de Bolsonaro porque su gestión del COVID fue tan desastrosa que no sabían cómo salvarle. Es decir, cayó tanto su popularidad y sus apoyos que el ejército decidió desvincularse de él. Si no, otro gallo cantaría. Y bueno, ¿qué puede pasar con Bolsonaro? A ver, primero hay que saber que Bolsonaro ya está inhabilitado. Es decir, ocho años. Porque Brasil no es ninguna tontería con esos temas. Y él está inhabilitado ocho años por sus ataques a la democracia brasileña. Ojo, por sus declaraciones como presidente. Brasil es un tema muy serio y por difundir esa información, ya digo que está muy bien. Es decir, es una cosa que aquí en España sería absolutamente impensable. Y además, gracias a esto, podría enfrentar una pena de prisión de hasta 28 años. Sería bastante justo. Y, de hecho, se teme que Bolsonaro intente liberarse de alguna manera, yéndose a otro país, etcétera. De hecho, no puede salir del país durante unos meses e incluso podrían hacerle prisión preventiva, si ven que no hay movimientos raros. De hecho, yendo a hacer una cosa rara, porque un día fue a la embajada de Hungría. Fue como un poco inesperado cuando ya no era nada y estaban investigando y sospechaba que podía ser porque quería inmunidad, ¿no? Quería acogerse y quedarse en la embajada de Hungría y tal. Pero bueno, finalmente no fue así. Pues además tenía que quedarse encerrado en la embajada, ¿vale? Como hizo este hombre. Y bueno, como veis, es todo, no sé, una absoluta locura. Es decir, si este plan de esta gentuza vuelta derecha, que está siempre hablando de libertad y de Dios, hubiera tenido éxito, se hubiera acabado con la democracia brasileña y se hubiera puesto golpe de Estado con un régimen militar, ¿vale? Que hubiera acabado con todos los derechos y las libertades. Esta es la gente que habla de libertad. Además, no podemos olvidar la gente que ha estado apoyando, porque Bolsonaro ha sido muy apoyado, además por gente de España. Es decir, la mayoría de influencias de extrema derecha han hablado bien de Bolsonaro. Un partido que era muy amigo de Bolsonaro era Vox. Muy amigos. Muy, muy amigos. La carta de Madrid, la cosa esta de Vox, que hizo contra el comunismo global y tal, uno de los primeros firmantes era el hijo de Bolsonaro. Es decir, con esta gentuza se juntan. No tenemos ya duda de qué hay detrás de esta gente, ¿vale? Ahora lo único que podemos esperar es eso, que Bolsonaro acabe en la puñetera cárcel y que no consiga librarse gracias a algún truco internacional o a Trump o alguna cosa de estas. Pero esto es lo que trae la extrema derecha. De hecho, nosotros siempre hablamos, este tío es capaz de dar un golpe de Estado. Por lo único que estaría bien es porque desbarataría la estrategia global de la extrema derecha de parecer que no van a dar golpes de Estado y de parecer que no quieren dictadura, porque es falso. Ahora la democracia liberal, un elemento burgués, ya ha hartado a las élites porque la democracia ha ido ganando derechos para todos, en todas, está muy bien. Y claro, la democracia no fue concebida para eso por los burgueses, ¿vale? Fue concebida por los sistemas que podían manejar y resulta que han perdido el control. Y ojo, que perder el control no es que no esté totalmente bajo su control, es que pueden pasar a perder el control e ir contra sus intereses a veces. Porque recordemos que el gobierno solamente una pata del sistema, las empresas, tal. Y como dicen cuando pierden los gobiernos, siempre son gobiernos que al final acaban favoreciéndoles, pues se enfadan y están hartos de la democracia. Aquí en dictaduras tenemos a gentuza como Musk, como Bolsonaro y como Trump, queriendo levantar regímenes autoritarios para superricos, porque ya están hartos. Y bueno, esta es un poco la noticia, que es una auténtica barbaridad. Y os digo que lo que más me escama de esta noticia es lo poco que la hemos oído en España.